Como me gusta tu sonrisa y la chispa de tus besos Tu bella aroma es como brisa, tan refrescante vida mía Disfruto mucho estar contigo, ser todo tuyo un privilegio Te amaré y te cuidaré siempre, hasta el tiempo que me quede Nunca cambias como eres porque me enamoras más y más Eres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo En mis noches oscuras, ven ilumina mi corazón cada día más Eres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo En mis noches oscuras, ven ilumina mi corazón cada día más Mi estrella en el cielo Eres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo En mis noches oscuras, ven ilumina mi corazón cada día más Eres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo Eres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo Yres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo Yres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo Yres mi estrella en el cielo, como me da vida tu brillo